El concurso Bios Mel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional Ya las 65 candidatas se encuentran en Caracas Todas compitiendo por ser la reina de belleza del concurso Bios Mel La presentación a la prensa fue un éxito Ya cada quien tiene sus favoritas Pero, ¿serán las mismas que elegirá el zar de la belleza? Hoy en día, una reina de belleza Debe ser una persona integral Cuerpo, mente y espíritu No sirve una mujer bella sin corazón O sin decir nada Simplemente no funciona Por eso hoy participan en una charla Que yo le mandé a hacer muy interesante Niña, por la atención que está muy desordenada Todavía no me gusta el de sol También es importante que aprendan a automaquillarse ¿Por qué? Una reina de belleza Debe salir siempre bella Así sea a la esquina Nadie quiere ver a su reina Con ojeras Con piel fea Sudadas Brillantes Por eso Aprenderán De la mano de los mejores Ahora vamos a tomar una broca más pequeña Igual que una broca malita Y vamos a crear la profundidad Para nosotros la marca Salome Makeup Esta masterclass fue muy importante No solo para nosotros Sino para las chicas Ya que de alguna manera Nosotros siempre hemos dicho Que realizamos la belleza De toda mujer Y justamente la masterclass Sirvió para eso Para profundizar En un Makeup Beauty Day Para que las chicas pudieran Tomar tips Y técnicas de maquillaje Para de manera sencilla Estar siempre hermosas El negro Para trabajar En el ojo Tiene que ser bien dominado Para que tenga una buena maría Bueno en el caso de Tiene los ojos Un poco pequeños Ajá, exacto Hay que Darles apertura Bueno yo fui la modelo Para la masterclass Del Salome Makeup Y de verdad me fue excelente Descubrí muchísimos trucos Que no sabía Porque mi color de piel Es súper difícil Aparte que Ser negra No es simplemente ser negra Sino que existen Muchísimos subtonos Los tipos de facciones Cómo me aplicaban Los productos De qué manera Todos estos tips Que fui agarrando Como consejitos Porque ya en este mundo Uno no puede salir sin maquillaje Ni siquiera a botar la basura Ni a comprar algo En la bodega de la esquina Para mí La clase de hoy O el taller Fue muy importante Realmente He aprendido A conocer mi rostro Para mí Era difícil Maquillar mis cejas Colocarme las pestañas Y gracias al taller Que tuve hoy A Salomé Me pude arreglar En tan solo Cinco minutos Y fue algo que ¡Wow! Bueno, esta empresa Salomé Que hizo el Master Class Que me ha preso Unos maquillajes maravillosos Un equipo muy profesional De trabajadores Que hicieron Unas pruebas De maquillaje Pero como yo También Como dice aquí en Venezuela Meto mi cucharita Entré Porque vi que la niña Que estaba maquillando La que tenía el pelito corto Que estaban poniendo Las cejas muy Muy oscuras Y yo en estas cosas Yo no sé maquillar Pero sé Cuando una cosa falla Cuando una cosa está bien hecha Pues está mal hecha Para Salomé Makeup Es muy importante Esto que ha sucedido El día de hoy Que con técnicas sencillas Van a lograr Verse siempre hermosos Y yo considero Que en una cara Donde los ojos Hay que destacarlos Porque son claros Porque hay que hacerle Una mujer con ojos claros Hay que destacarles los ojos Creo que destacar también Las cejas Es mucho Que es muy importante Para que ellas aprendan El movimiento De los implementos De las brochas De los lápices Porque tú le puedes decir Aquí se pone esta pintura Y ya se la pone Pero si la pintura se pone Ya es otra cosa Ya no es lo mismo Entonces Es un detalle Que yo Corregí ahí Más o menos Yo creo que ellos No se habrán ofendido Porque yo me metí en esto Pero Yo considero que al final El que hizo el Masterclass Fui yo Bueno Después le paso la factura Una reina de belleza Siempre debe estar al día En temas de Concientización social Y de todos los problemas Y afectan al ser humano Ellas son embajadoras De todo lo que debe representar Un bien para el mundo Por ejemplo El calentamiento global Es un hecho Y por eso Debemos siempre Preocuparnos Por estar a la vanguardia De las soluciones Y nuestros aliados Son perfectos para ellos Informarnos Educarnos A través de documentales Sobre el impacto Del plástico virgen En los diferentes ecosistemas Es el primer paso Para sensibilizarnos Y empezar a adoptar Hábitos sostenibles Como empresas Y consumidores Uno de estos hábitos Es reciclar En Pay to Go Venezuela de Agua Mineral Vista Estamos muy orgullosos De la formación integral Que le está dando El concurso Bayos A todas las reinas Hoy 65 Se van a su casa Con un nuevo nivel De conciencia Con otra sensibilidad Acerca de realmente El impacto Del plástico virgen En el medio ambiente Y como podemos ser También consumidores Mucho más responsables Al usar materias primas Como el plástico reciclado Que es precisamente El elemento Con el cual Nosotros hacemos Nuestros productos Así que felicitaciones A todos Y al concurso Por ser esta ventana De sensibilización E innovación A nivel nacional Y mundial Agua Mineral Vista Y envases Pay to Go Venezuela Comprometidos Con el cuidado Del medio ambiente Y ejemplo De economía circular En el país Y el mundo Nosotras acabamos De vivir Una experiencia Maravillosa Venimos de una charla Con la empresa Pay to Go Y Agua Vista Una empresa maravillosa Que es la primera Es pionera Implementando El reciclaje Al 100% De cada uno De sus productos Nos impactó Por la realidad Que vivimos Como planetas Nos estamos Arropando En el calentamiento global Y muchas veces Somos ciegos Y no realizamos Ninguna acción Para poder cambiar Ese futuro Tan predecible Lo más importante De todo esto Lo que me marcó Es que podemos sumar A esta empresa Podemos recolectar Distintos plásticos Preferiblemente El P1 Que es el necesario Que ellos Utilizan Para poder realizar Estos implementos Así que el llamado Es a que todas Nos sumemos Y créanme Que más de 60 chicas Hoy por hoy Nos sembraron Esa semillita acá Y nosotros Vamos a ser Multiplicadoras De esa verdad Y bueno La información Fue excelente Me tomó por sorpresa Pues es un tema Que no se ve En un concurso De belleza Generalmente Siempre vemos Tacones Siempre veo Pasarelas Pero que me hablen Del reciclaje Y como eso Influye en nuestra vida De verdad Lo agradecí Siempre he dicho Que tú tienes que ser ejemplo De lo que tú quieres impulsar Y bueno Si esto es una campaña Yo estaría primero En que tengo que Mostrarle al mundo Cómo reciclar Cuando consumas plástico No lo lleves A la basura Ubica el punto De acopio De tu ciudad O mejor aún Crea uno tú El planeta Nos necesita A todos Bueno Hasta ahora Todo ha salido Muy bien Pero ahora viene Una parte muy difícil El desfile Y el traje De baño Que para mí Es importantísimo Me visitaron a las 3 de la mañana Yo me quería morir Porque aparte venía de un viaje Más largo que Que bueno Porque vengo de Táchira De Táchira Nos tocó el vigía El vigía Caracas Al ir corriendo Veníamos cansadas Nos dormimos Y en la noche me dicen Soy del grupo 1 Y me dicen No, a las 4 de la mañana Tienes que estar Y me tengo que parar A las 3 Para bañarme Para llegar a tiempo Y pues Toca ser puntual Yo me quería morir Y pararme a las 4 Para luego esperar Que maquillaran La otra mitad De la muchacha Que son como 300 más No, yo Ya, ya no Bueno, la verdad No me quería parar A las 3 de la mañana Pero Pienso que puede ser Algo bastante positivo Porque eso quiere decir Que quizás voy a salir Antes de la grabación Y voy a descansar En cambio Mis otras compañeras Van a tener que grabar Hasta más tarde Y bueno Estoy tranquila por eso Bueno El día de hoy Me levanté Y Apenas fui Al baño Me levanté Con una tensión ocular En realidad No sabía Que era Lo que había pasado Porque Simplemente Sentí un fastidio Yo soy una persona Alérgica Pero nunca pensé Que me fuera A dar una tensión ocular Precisamente Estando en el concurso Tomé la decisión De subir al Humboldt Porque Yo dije Por algo estoy aquí Estoy aquí por un propósito Y esto es lo que yo quiero Todas las chicas Íbamos animadas Incluyéndome Entusiasmadas Porque íbamos subiendo Íbamos a llegar Y algunas Iban preocupadas Porque todavía Faltaban chicas Por maquillar Entonces Cuando ellas Empiezan a sentir mal Yo me asusto Porque obviamente Nos iba a retrasar Más el viaje aún Sin embargo En mí hay una vocación Que no me dejó Como dejar eso a un lado O sea Hacer caso omiso Tiene 59 De frecuencia cardíaca Lo normal es de 60 a 100 Un poquito Está como en el límite De inmediatamente Mi primera reacción Fue tomar los signos vitales Como no tenía nada No tenía el cetoscopio No tenía tensiómetro Porque Obviamente Ando en modo Miss Mi modo doctora Está un poquito Desplazada En este momento Lo único que pude Fue chequear Su frecuencia cardíaca Y estaba un poquito baja Tal vez Pudo haber sido Las curvas No sé Muchas personas Me dijeron Que mal de páramo Pero no lo creo así Bueno Hay que esperar Que se estabilice Pero mientras más Vamos subiendo Creo que se va sintiendo Me impresionó Que ella tomara la decisión De a pesar de su malestar Subir al hotel Ya que sabemos que el hotel Se encuentra a más de 2.500 metros Sobre el nivel del mar Si me parece un poquito Irresponsable Que haya subido Al hotel Humboldt Con esa Con esa sintomatología Que tenía Con el ojo Hinchado Con el malestar A mil Pero no importa Aquí estoy Y como lo acabo de decir Estoy con un propósito Es lo que quiero Y esta fue la decisión Que yo tomé Ya las chicas Están listas Para su desfile En traje de baño Donde Osmel Sousa Detallará A todas las candidatas Y así decidir Quienes continúan En el concurso Y quienes Regresan A sus casas A sus casas A sus casas A sus casas Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el próximo programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salome Makeup.